¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a explicar la diferencia entre contorno y bronzer porque yo sé que es algo medio difícil de entender al inicio cuando apenas nos empezamos a maquillar y es un término que muchos youtubers como yo por ejemplo usamos de forma intercambiable y no necesariamente bien usado en los términos, así que eso puede llegar a ser demasiado mucho muy confuso pero el día de hoy lo vamos a aclarar. Y mis amores, para entender la diferencia entre bronzer y contorno tenemos que entender la diferencia entre color y luz y sombra. Creo que esa es la forma más fácil en la que lo puedo explicar. El bronzer por su parte intenta darle color al rostro. No sé si a ustedes les ha pasado que apenas se ponen la base se ven súper hiper mega pálidas como si no hubieran visto el sol jamás en la vida y eso es lo que hace un bronzer. Es decir, retomar un poquito de color en la piel, darle un poquito de color a la piel y hacer como si nos hubiera dado un poquito el sol, como fingir que no somos de unas vacaciones por ejemplo. Eso es lo que hace un bronzer. A veces van a notar que el bronzer tiene un poquito de shimmer y eso es porque estamos imitando una piel besada por el sol, por decirlo así, intentando que se vea más fresca, como más, no sé, como con más vida, por decirlo así. Entonces los bronzers generalmente tienen tonos un poquito más cálidos, más naranjitas, no completamente naranjas, pero sí un poquito más naranjitas como para imitar la forma en que nos bronceamos. Y por eso el bronzer se tiene que aplicar en el lugar donde nos da el sol. Entonces podemos imaginar que el sol nos está dando desde arriba y en los lugares altos donde pegaría el sol, ahí sería donde pondríamos el bronzer. Por ejemplo, un poquito en la nariz, un poco en la parte de acá, un poquito en la frente, un poquito en el mentón, cosas así. Esos son los lugares más o menos donde iría el bronzer, no sé qué tanto en el mentón, muy poquitito ahí, pero esos son los lugares donde iría el bronzer como tal porque sería donde nos pega el sol. Y ahora sí, hablando del contorno y de los conceptos de luz y sombra, nos vamos a dar cuenta que los colores claros hacen que las cosas se vean más grandes, más hacia el frente, más llamativas, y los colores oscuros hacen que las cosas se vean más hacia atrás, más chiquitas y menos llamativas. Y por eso el contorno es una técnica que se utiliza para darle forma al rostro. Esta es una técnica que normalmente le dice a los rostros que están mal. Eso es algo que a mí no me gusta particularmente del contorno y es que en teoría todos deberíamos tener el rostro ovalado y ese sería nuestro rostro perfecto. Y entonces un rostro cuadrado tiene que ser contorneado hasta que parezca ovalado, un rostro redondo tiene que ser contorneado hasta que parezca ovalado, un rostro alargado tiene que ser contorneado hasta que parezca ovalado y eso no necesariamente tiene sentido. Y si ahora nos vamos a la parte de lo que debería ser un rostro, el contorno también se utiliza para hacer la nariz más delgadita, para hacer los cachetes más hundidos, para quitar la papada supuestamente, o hacer la ilusión de que no hay tanta papada. Y por eso es un concepto un poquito complicado. Es muy chévere la técnica realmente, sobre todo si se va a usar para fotografía o para eventos, cosas así. Se ve muy bonita, pero para la vida diaria es bastante obvia y además modifica los rasgos de nuestra cara y yo pienso que uno mejor tiene que quererse como es, más que intentar modificar el rostro. Pero eso es particularmente lo que yo pienso. Obviamente hacer contorno no está mal y si a ustedes les gusta no está mal. Y los lugares en donde se debería hacer son los huequitos de aquí de las mejillas, como desde la patilla hacia adentro, para hacer la ilusión de un pómulo más levantado y de unos cachetes no tan redonditos. En la parte de abajo del rostro, para enmarcar un poquito la mandíbula y si ustedes tienen rostro cuadrado, hacer una línea diagonal para que se vea más ovalado, como ya lo decía. Y si tienen mucha papada, como yo, oscurecer un poquito esta área para que se vea un poco más retraída. Se pueden contornear áreas, entre comillas, problemáticas, como por ejemplo una frente ancha, poniendo contorno en los extremos para hacerla ver más angostita, o una frente larga, poniendo contorno en la parte de arriba para hacerla ver más chiquitita. Lo mismo con la nariz, poniendo contorno a los lados para hacerla ver más angostica, en la parte de abajo para que se vea más paradita y así sucesivamente. Algo que olvidé de decirles del contorno es que el color es completamente opuesto al bronzer. El bronzer es cálido porque imita la luz del sol, pero el contorno debe ser frío porque imita la sombra. Y las sombras normalmente son un poquito grisáceas, así que tienen que escoger colores como cafecitos, neutros a fríos. Pueden llegar hasta neutros, nunca cafés cálidos. Neutros y fríos son los que van a imitar un poquito más las sombras en el rostro. El producto que yo más uso es este de Sammy, esta paletica de contornos, pero realmente solo utilizo este color. O sea, de estos seis solo utilizo este color, así que ustedes pueden escoger el bronzer que ustedes quieran, no es necesario que sea este. Y esta dice que es una paleta de contornos, pero todos los tonos aquí son cálidos, así que esta es una paleta de bronzers, no realmente de contornos, pero yo la utilizo entre contorno y bronzer, como un poquito de las dos cosas. Como el tono este de acá, el de la puntita de acá, es más bien un toquecito cálido, pero más que todo neutro, no es naranjocito ni nada. Lo utilizo como en la parte de abajo de la papada, como para disimularla un poquitito, pero en la parte de acá la utilizo para darme color en toda esta área, como si hiciera una C aquí, y la bajo hasta la parte del contorno. Lo bajo hasta la parte del contorno como para darle más, no sé, como estructura a mi rostro, por decirlo así, pero lo pongo en la parte de acá arriba también, para darle color al rostro. Entonces, yo utilizo un bronzer neutro, como contorno slash bronceador. Esa es la forma en la que a mí particularmente me gusta utilizarlo, y las veces en las que yo utilizo esto, es cuando quiero verme un poquito más elaborada. Normalmente utilizo solo iluminador y rubor, y ya con eso me siento satisfecha, pero si quiero darle como un plus al maquillaje, o si estoy muy maquillada como hoy, entonces sí pongo un poquito de bronzer, como para, no sé, como enfatizar más el dramatismo del maquillaje, pero no lo utilizo del día a día, porque siento que para el día a día se ve un poquito raro. Y bueno, mis amores, esa es básicamente la diferencia entre los bronzer y los contornos. Díganme en los comentarios aquí abajo si este video les sirvió y les resolvió la duda, y qué otras dudas tienen de maquillaje, así sea básico, avanzado, medio, lo que ustedes quieran. Háganme todas sus preguntas aquí abajo para yo traerles un video específico al respecto. Recuerden que las amo con todo mi corazón, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!